Y cuando a mí me preguntan, ¿qué es que hoy en día hay un quiebre institucional en Colombia? Le digo, quiebre institucional que querían provocarle a Iván Duque, y querían atumbar ese gobierno. Hicieron todo lo posible por quemar estaciones de Transmilenio, quemar CAIS, tomarse ciudades. Fueron tomas guerrilleras, y hasta el ELN hoy en día lo ha dicho. Pero, Hassan, hay que reconocer también que la izquierda radical en Colombia se adelantó en el uso y en el empleo propagandístico de las redes sociales. Sin duda, y eso es un modelo que lo han copiado de otros países. Es que el arte de hacer bodegas, el arte de movilizar la falacia y la mentira y hacer propaganda y vender ese tipo de discursos es muy efectivo hasta que se gobierna. Porque el problema de cuando llegan a gobernar ya no se mide por la falacia que tú dices, se mide por la ejecución de lo que tú haces. Entonces hoy en día a un gobierno no le piden, oiga, ¿será que llegan las vacunas o no? Es que tienen que llegar. Y lo que le está pasando a este gobierno es que pasaron de propagar mentiras y ya las mentiras no les sirven. Porque ahora a la gente no le interesa el discurso, le interesan son los hechos. Ustedes cuánto están ejecutando, cuánto están sacando adelante, cuántas vías cuarta generación están entregando, cuántos proyectos de ley están sacando adelante, cómo están manejando el presupuesto. No que ustedes criticaban que se viajaba mucho y ahora viajan ustedes más. No que ustedes criticaban el nepotismo y ahora ustedes lo aplican. Entonces toda la falacia y el discurso que aplicaron en campaña, eso es lo que les está costando justamente tan caro a este gobierno. Y es que vendieron una sarta de mentiras, jurando que iban a hacer la salvación total del universo, que iban a esparcir las semillas de la vida por las estrellas del universo. Y lo que estamos viendo es que no son capaces ni siquiera de ejecutar el presupuesto nacional. Y están nombrando, saliendo de los técnicos, para nombrar personas que son bodegueros, personas que no están preparadas, que no tienen ni siquiera la trayectoria ni en lo público ni en lo privado. Entonces yo lo digo honestamente, yo veo este panorama y me duele como colombiano, pero al mismo tiempo digo, ese es el precio que tenían que pagar, porque esa fue la falacia que vendieron. Ahora asúmanla. Y los colombianos todos los días lo que están viendo es, vamos a ver esta gente cómo es capaz de hacer el verdadero cambio. No lo están podiendo hacer. ¿Cuál fue la peor? Muy breve, porque tenemos que ya pasar a la siguiente sección de Hassan, pero quería preguntarle cuál fue la mentira más canalla de las que usted recuerda que con el cual atacaron. Tendría que hacer un listado enorme. La de la tanqueta que supuestamente le pasó por encima a manifestantes, ¿te acuerdas? Esa fue una de las grandes fake news, pero las más replicadas. Y la replicaron. No, y el hecho de decir, mire, que la peor falacia, se la voy a decir cuál fue. Decir que Colombia, que Colombia estaba en el peor escenario posible. Y que este país estaba llevado y que este país estaba reventado. No. Colombia en ese momento vivió una crisis de salud pública y dejó a la población vacunada y dejó a la economía reactivada y creciendo. Esa es una realidad. Y cuando se vean esos resultados, hoy en día los colombianos les pueden meter los dedos a la boca una vez, no dos. Y lo que están viendo hoy en día es que si esta gente, los que están gobernando hoy en día Colombia, no toman medidas serias, ahí sí vamos a estar al borde del precipicio donde ya estamos ahorita.